Amigos del grupo Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial, quiero compartirles este paciente, un productor, un nuevo productor, me trae este cuicito que puede hacer para estos bichitos. Está llena de piojos, pobrecita, mirenla. Y una ambrita que está preñadita, tiene buen peso, pero miren la cantidad de piojos, son cientos, cientos, cientos de piojos. Debemos ser muy cuidadosos con este tema. Lo vamos a controlar de una forma muy fácil. Bienvenidos a este video donde estaremos conociendo brevemente a este parásito. ¿Qué son los piojos? ¿Por qué aparecen en la granja? ¿Qué genera y qué daños causa en el Cuy? ¿Cómo prevenir y cómo eliminarlos dentro de nuestra unidad productiva? Los piojos son insectos, parásitos externos, que se hospedan superficialmente entre la piel y el pelo del Cuy, conocidos comúnmente como chupadores o masticadores, ya que estos se alimentan de las capas más superficiales de la piel, además de pequeños coágulos sanguíneos, presentando mayores focos de infección en animales desnutridos y animales enfermos, que presentan una capacidad altísima para reproducirse y multiplicarse. Los piojos son un indicador de que nuestros programas de plan sanitario, alimentación y manejo están mal estructurados. Una alimentación deficiente que no cubre los requerimientos del animal, sumado a un mal manejo, una falta de aseo y desinfección programada, genera los ambientes propicios para que el Cuy entre en estrés, lo que posteriormente se verá reflejado en la presencia de estos parásitos, que inicialmente atacará animales jóvenes, animales viejos, animales enfermos, y posteriormente a todos los animales de la unidad productiva. La presencia de piojos en el Cuy no solamente genera comezón o picazón, sino que lo vuelve más propenso a adquirir otras enfermedades, como la anemia, descamaciones cutáneas, dermatitis, entre otras muchas más, pero principalmente genera pérdidas de peso y disminución de los aspectos productivos y reproductivos del cuerpo. Se transmiten de forma directa al estar en presencia con otros animales de la misma o diferente especie, o de forma indirecta gracias a su capacidad para multiplicarse a través de herramientas, equipos, el alimento, y el mismo personal encargado de la unidad productiva. La mejor forma de contrarrestar piojos dentro de nuestra unidad productiva es a través de la prevención. Para esto es necesario tener en cuenta algunos aspectos, como es la implementación de limpieza y desinfección programada, de esto ya tengo un video, al menos dos veces por semana debemos aplicar yodo, y una vez al mes debemos aplicar un desparasitante externo que nos ayude precisamente con el tema de piojos y otros insectos que se instalan dentro de nuestra unidad productiva. Igualmente es necesario implementar alimentación en base a los requerimientos nutricionales del animal, implementar técnicas de manejo que no estresen a los cuyes, y hacer cuarentena cuando lleguen animales de otras granjas. Como forma preventiva, curativa, vamos a utilizar un insumo agropecuario, un antiparasitario externo, en este caso les recomiendo muchísimo el metrifonato al 97%, ese es el ingrediente activo, con ese lo van a conseguir en cualquier lugar del mundo. Este producto funciona muy bien como preventivo y curativo, lo que cambia es la dosificación para curar. Vamos a utilizar a razón de un sobre de 15 gramos por 2 litros de agua, y lo podemos aplicar con spray o con bomba de expersión. Este tratamiento es necesario que lo apliquemos en 2 días con una repetición diaria, con una diferencia entre la primera aplicación y la segunda de 4 días, lo que nos permitirá en la segunda aplicación es terminar aquellos piojos que aún hayan estado en huevos o chías, como se le llama coloquialmente, y por observación vamos a tomar la decisión si es necesario hacer una tercera aplicación en el día octavo. Como método preventivo, Ya en la práctica vamos a utilizar un sobre de antidesparasitario para 10 litros de agua, y los vamos a aplicar con esta clase de bombas manuales o en lo que podamos nosotros para aplicar. Un sobre para 10 litros de agua. Importante a la hora de aplicar el antidesparasitario y aplicar el desinfectante, que utilicemos algún equipo de protección. La forma de aplicar es directo. Esto no le hace daño a los cuyes, esto que ataca lo que son los insectos, larvas y el cloro va a desinfectar, no hace daño a los cuyes. ¿Listo? Lo podemos aplicar en esta forma, sin ninguna clase de miedo. Como se dan cuenta, está lo que son los concentrados, el calpaco, no hay ningún problema. Tanto el cloro, tanto el cloro como el antidesparasitario, lo podemos aplicar. Lo vamos a aplicar sin ninguna clase de restricción. Que los productos lleguen a todas las áreas de los equipos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.